Desde muy temprano empezamos a visitar diferentes locales de votación en la comuna de Coyhaique. Algunas mesas se constituyeron rápidamente y otras lograron abrirse cercano al mediodía. Logramos captar a candidatos y autoridades regionales en su momento de votación y al cierre de las mesas nos reunimos con la primera autoridad regional quien junto a los generales de ejército, carabineros y prefectos de la policía de investigaciones informaron que el proceso se realizó con plena tranquilidad. Estamos finalizando este día, el 19 de noviembre, hoy día que fue una fiesta de la democracia. Ha sido un proceso súper tranquilo, ha servido esta posibilidad de poder convocar a nuestra ciudadanía que puedan participar de esto, hacerse parte de estas elecciones. Hemos tenido aumentado, así, a lo que uno ha visto, ha habido un aumento en la gente que va a concurrir a votar y eso nos tiene muy contentos porque hemos logrado que nuestra ciudadanía pueda participar de este proceso democrático y que nos permita, además, no solamente elegir un presidente, sino que nos van a representar en la región de Aysén. Sí, desde el punto de vista de parte de Orden y Seguridad, estamos todos en completa tranquilidad. Yo aprovecho de agradecerle a la ciudadanía su comportamiento aquí en la región, al mismo tiempo que el trabajo que se está haciendo en conjunto de ejército, carabineros, investigaciones, ha sido un trabajo en completo orden, no hemos tenido ningún problema, así que muy contentos por esa parte. Tres infracciones a la ley 18.700, en particular, tres personas que mantuvieron abierto el expendio de alcohol. Así que son tres infracciones de competencia del juzgado de policía local y se les notificó la respectiva infracción. Pero en el contexto de orden público, ninguna alteración al orden público hasta el minuto. Todo en completa normalidad y tranquilidad. Logramos captar algunas impresiones cuando aún no se conocían los resultados finales. Las tendencias eran claramente favorables para el candidato a diputado de la democracia cristiana, Miguel Ángel Calisto, hoy electo. Asimismo, el candidato al Senado, diputado UDI, David Sandoval Plaza, hoy electo senador. Más, el candidato al Senado, socialista Camilo Escalona, quien no logró los resultados esperados. Estamos de acuerdo con los resultados que hasta el minuto conocemos. Estamos marcando la primera mayoría en diputados. Estamos contentos, agradecidos del cariño de la comunidad regional, de toda la región de Aysén, que nos ha respaldado con esta votación tan importante. Agradecidos, por supuesto, también de todas las personas que nos abrieron las puertas de su hogar, que nos aceptaron en los puerta a puerta. Y también agradecer a nuestro equipo, a nuestro partido, a la democracia cristiana, al senador Patricio Walker. También a nuestros candidatos a senadores, Hernán Bodanovic, Eduardo Cruces y Paz Foisic. Hoy día todavía estamos ahí, digamos, con mucha ansiedad y con muchas posibilidades de que Paz Foisic pueda ser senadora por la región. Estamos ahí rogando y esperando los últimos resultados, sobre todo en la provincia de Aysén. Y también con un resultado auspicioso en materia de consejeros regionales, tanto en Coyhaique como en Aysén, en la provincia de Capitán Prat, donde reelegimos nuestro consejero. Y estamos también buscando ya los antecedentes, esperando los resultados de la provincia de General Carrera. En general, nosotros podemos decir que tenemos un buen resultado. Estamos muy contentos, pero vamos a estar más contentos cuando tengamos senadoras. Estamos a la espera que Paz Foisic ojalá sea nuestra futura senadora. En primer lugar, felicitar a Miguel Ángel Calixto, también por la paciencia de lo que significa una campaña a la pollita. Por supuesto, a su mamá, Gina Calixto, consejala Coyhaique. Y a todas las personas que trabajaron y que trabajamos por el triunfo de Miguel Ángel. Miguel Ángel, estoy convencido que va a ser una de las primeras mayorías a nivel, no solo regional, sino que a nivel nacional. Porque el porcentaje de votos que él ha obtenido es realmente una tremenda votación. Y yo sé la satisfacción que significa aquello. Alguna vez lo viví en el 2005. Y eso es fruto del trabajo, es fruto del prestigio, de nunca mentir, de siempre hablar con la verdad, de estar siempre en terreno, todos los días disponible para la gente, para trabajar y conseguir que sus sueños se hagan realidad. Fue el primer presidente del Consejo Regional elegido democráticamente y lo hizo de manera brillante. Fue un tremendo director de la Junaep. Un gran dirigente estudiantil. Y yo se lo afirmo acá, Miguel Ángel Calixto, una de las primeras mayorías nacionales como diputado, va a dar que hablar en la política no solo regional, que es muy importante por su compromiso con la región, sino que también a nivel nacional. Quisiera informar a la opinión pública que de acuerdo a nuestros antecedentes y el seguimiento de la tendencia de la votación en la región de Aysén, el resultado no es desfavorable, aun cuando no existe certeza todavía respecto de cuál de las listas obtendrá definitivamente una de las dos senaturías, el resultado en el caso personal no es posible de alcanzar. Y en consecuencia, aun cuando todavía queda un porcentaje de incertidumbre, para que no haya dudas en la opinión pública respecto de nuestra actitud, es de reconocimiento a las listas que vayan a obtener el Senado. Lo más probable es que ese resultado esté en nuestra propia lista, en el caso de Jimena Órdenes y en el caso de la lista de la derecha del actual diputado David Sandoval. No quiero decir que esto vayan a ser los resultados definitivos, pero en todo caso son resultados que no nos son favorables y en consecuencia queremos expresar a quienes sean electos nuestras felicitaciones, que tengan una gestión a la altura del desafío que tiene la región de Aysén. Nosotros hemos hecho un esfuerzo del que estamos orgullosos, realizamos una campaña limpia, transparente, que creo que nos enaltece, pero que, sin embargo, no dio los frutos que esperábamos en el sentido de establecer una mayoría que nos permitiera ser elegidos. Feliz, contento, obviamente. En lo personal, soy un profundo agradecido por las oportunidades que me ha dado la región de Aysén. Llegamos hace 40 años atrás, a esta región. Como llegamos mucha gente a la región, con más sueños, con más anhelos, de tratar de contribuir a lo que uno hace como su profesión, pero también aquí me dio la oportunidad la región no solamente de trabajar en este sentido, sino que además construir aquí mi familia, mi señora de Chile Chico, con quien ya llevo 36 años de matrimonio. Mis tres hijos nacieron aquí en la región de Aysén. Tengo dos hijos coclaninos y una hija chilechiquiense. Los dos mayores están trabajando también aquí en mi región de Aysén, porque son jóvenes absolutamente comprometidos con ellas. El tercero, el menor, está estudiando, así que todavía tiene fechas por definir. Y esa oportunidad yo realmente la agradezco profundamente desde el corazón. La confianza que me entrega la comunidad la tomo como una tremenda responsabilidad porque sé que representar a nuestra región, representarla dignamente con sus sueños, nuestra región sabemos que son de personas súper trabajadoras, esforzadas, son gente que ha hecho muchas las cosas con el esfuerzo prácticamente personal. Aquí fue nuestra gente, las que hicieron los primeros caminos, los que levantaron las primeras escuelas, los que levantaron los primeros sueños. Son gente que llegó sin ningún apoyo del Estado. Pero a punta y codo, como dice uno, ¿no es cierto?, se metieron entre medio de las antiguas extensiones que le entregaban de tierra a grandes sociedades. Y ahí llegó la gente. Esas son las personas que nosotros, y su heredero, sus hijos, sus nietos, esa responsabilidad que uno siente, obviamente uno la lleva profundamente. Tengan plena certeza que vamos a trabajar con toda la fuerza, con toda la voluntad para que esos anhelos, esos sueños que todavía tenemos, esos desafíos que tenemos como región, poderlos llevar adelante desde el Senado, que es un espacio ideal para la negociación. Durante nuestras próximas ediciones compartiremos entrevistas con la senadora electa Jimena Órdenes, la diputada Araceli Leuquén y el diputado René Alinco. Además, informamos de los 14 consejeros regionales electos que estarán durante el periodo de cuatro años a partir de marzo del año 2018. Provincia General Carrera, Lilian Inostroza, Washington Medina. Provincia General Prat, Carlos Campos, José Abello. Provincia de Aysén, Eligio Montesinos, Luis Coñuecar, Sergio González y Julio Uribe. Provincia de Coyhaique, Marcia Rafael, Raúl Rudolfi, Gustavo Villarruel, Rodrigo Araya, Andrea Macías y Rocco Martinielo Ávila.